DIAGO MARADONI ¿Se unce un poco o lo ve tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Está en una expectativa de un juego quente, diferente de la temperatura. Muy frío. ¿El pecho del Brasil quente o frío? Frio. Y yo creo que Argentina ganha este juego. Ah, ya estamos abriendo el paraguas. Dice que Argentina gana. Claro, claro. Yo creo que sí, es posible. ¿Resultado? Magro, 1 a 0. Palermo, segundo tiempo. Palermo. Sí. Va a ser de cabeza. Garoto. Garoto. Garoto o brasileño? Sí, brasileño. ¿Argentina? ¿Cómo la ve? ¿Hace esto el sábado? ¿Vai comer o garoto? Pero la boca no puedo hablar. Dunga, se cuida, ¿eh? ¿Van querer comer o garoto? Acá tenemos un alemán suelto en esa isa. ¿Quién va a ganar? Brasil. ¿Qué? ¿Qué? Brasil, creo. ¿Estás seguro? Sí, creo que ganarán. ¿Recuerdas la última Copa del Soccer? La primera en Alemania. Sí, la que ganaste. Estabas preparadas toda la partida después del partido y luego ganaste. Sí, no ganamos, pero ¿quién salió mal por las penalidades? No lo recuerdo. No lo recuerdo. ¿Viste el pequeño papel de papel? Y este cronista acaba de perder la memoria. Acabo de ver que Carlos Salvador Bilardo está yendo a su vehículo. Vamos, vamos. Carlos, se lo come el sábado, tome. Mire que da mala suerte si no lo agarra, ¿eh? Mire que da mala suerte si no lo agarra. Te calabas. Ahí está, entonces. ¿Lo vamos a comer el sábado? Dice que sí, lo vamos a comer el sábado. Entonces, si no, va a dar mala suerte. Así lo agarró Bilardo. Esto es un garoto. Yo te lo doy hoy. ¿El sábado te lo vas a comer? Esperemos que sí. ¿Sí? ¿Estamos tranquilos? Estamos bien, estamos bien. ¿Vamos a mirar de cerca el Mundial después del partido contra Brasil? Esperemos que sí, esperemos que sí. ¿Sí? Diego, lo agarró Bilardo. Si no, es mala suerte. Sí, es buena suerte. ¿Nos vamos a comer el garoto el sábado? ¿Me lo comemos? Mirá, no sé si vamos a comer, pero que vamos a ganar el partido, lo vamos a ganar. ¿Sí? ¿Estamos cerca del Mundial? ¿Entonces lo miramos de cerca? Seguro. Ahí está, entonces. ¿Lo viste de cerca? Maradona prometió que después de Brasil, el Mundial, lo miramos de cerca. Y el sábado, nos comemos los garotos. Los garotos. Se los comen el sábado. Ojalá, ojalá nos haga bien las cosas para hacer un buen partido y para conseguir la victoria. Diego. Gracias, eh. Suerte para el sábado, eh. Mirá. ¡Vamos, Diego! Un garoto para el sábado, para la suerte. ¿Nos comemos el garoto el sábado? Sí. Ojalá, Dios quiera. Es un garoto el sábado. ¿Nos lo comemos? Después de la cena, sí, lo comemos. Este, sí. Bueno, ¿lo miramos de cerca el Mundial después del partido contra Brasil? Esperemos, esperemos. Vamos a hacer lo posible. Un saludo, entonces, para Sumi, nada más. Sí, un abrazo como siempre a los muchachos ahí. Estamos al lado del bólido de Carlos Tevez. Tenemos la play justo para que él mismo patee un penal precaliente para el sábado y le haga un gol a Brasil. Carlitos, a la play. Un penal puede ser. Un penal, nada más. Estás vos preparado. Vení, vení, vení. Carlitos, un penal, un penal, un penal. Carlitos, un penal, un penal. Por favor, por favor. Un penal. Solamente, solamente. Un penal, por favor. Solamente un penal. Lo pateás, lo pateás. Estás preparado. Esperá. Apreta Start. Ahí va, Carlitos. Para Zoom. ¡Vola! ¡No! Así va el sábado. Otra así. El sábado. ¡Vamos! Ahí está. Carlitos Tevez pateó el penal. Es la premonición para el sábado. ¿Tienes que patear el penal? ¿Sos especialista? Estás vos para patear. Balcún. ¿Así le vas a pegar el sábado? Fuerte al medio. Fuerte al medio. ¿Ganamos? Seguramente estamos confiados y vamos a tratar de lograr la clasificación que todos queremos. Que todos digan, clasificamos el mundial ya. ¿Vas a dormir la noche del viernes, antes del partido el sábado? Nunca dormimos. Y este menos. ¿Qué querido? Trascendental, ¿no? No se puede. ¿Bueno, guardaste el garoto entonces? Se guardé, pero no lo encuentro. ¿Cómo? ¿No lo guardaste? ¿Pará? ¿No lo encontrás? Pará que me tendré quedado. Uy. No, pero es ese, Carlos. No le quiero meter presión, pero era ese. Era ese. La puta que lo parió. Decíle a Diego, porque después Diego me va a echar la culpa a mí. ¿Lo encontró? No. ¿Estás tranquilo ahora? Ya estamos tranquilos.